Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Óyeme, si tienes entre 14 años y 18 años, es tu momento para prepararte y ganar tus primeros mil dólares. Envía a ganar al 787-420-9020. No pierdas esta oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este mismo gran premio. Anímate y participa. Aún estás a tiempo enviando la palabra ganar al 787-420-9020. Y hoy tengo nuevo juego, el juego nuevo porque ya terminamos uno y comenzamos nuevamente por otros mil dólares. Mis primeros mil dólares para jóvenes de 14 a 18 años. Primer participante número uno. Antonio, ¿cómo estás? Estoy bien. Bienvenido. Gracias. ¿Estás ready para contestar? Sí. Muy bien, ¿con quién andas, Antonio? Con papi, que hoy es el cumpleaños de mi papá. ¿De tu papá? Sí. ¿Dónde está papá? Por ahí. Papá, papá, felicidades. Mire, ¿estás celebrando entonces el cumpleaños, papá? Sí. Y dijeron, vamos a comer y después vamos a Puerto Rico. No. ¿No? ¿O van a comer después? Voy a comer después. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Y entonces tengo por aquí a Odali, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a dónde, ¿de qué pueblo vienes? Canóvanas. De Canóvanas. Y aquí tengo a Jesús. Jesús, ¿estamos ready? Estamos ready. Mira, estamos ready, papá. Mira, Jesús, ¿con quién andas hoy? Con mi mamá y mi palazzo. Perfecto. Perfecto. Chicos, yo le voy a hacer tres preguntas a cada uno. Tengo tres categorías y tres preguntas. Al final, el de que esté, ustedes tres, el que esté alante, pasa a la próxima ronda. Si hay un empate, sigo con los empatados, ¿ok? Tres preguntas para cada uno. Tres rondas. Buena suerte. Queremos que todos los jóvenes, todos los niños, los adultos, los mayores, todo el mundo. Vamos a ver un momentito el video del primer ganador de Mis Primeros Mil, que fue la semana pasada. Vamos a verlo para que usted vea. La ganadora de los mil dólares. Venga al frente, Carla. Se llevó los mil dólares. Mis Primeros Mil. Gracias a todos. Pueden pasar por a su área. Felicidades. Carla, ven para acá. Carla. La familia de Carla está aquí. Venga para acá. Mis Primeros Mil Dólares, Carla. Ella está asombrada. Felicidades, Carla. Venga para la familia, rapidito. Carla, felicidades. Ella se quedó para más, mira. Está para más. Carla, abraza a su mamá ahí, que se lo merece. Esa fue la ganadora de Mis Primeros Mil, que fue la semana pasada. Mis Primeros Mil Dólares. Y hoy comenzamos con la segunda ronda para nuevos participantes. Mamá. Cuénteme, Carla. Estudió para venir para acá. Fique emocionada, qué bueno. Muchas felicidades a Carla. Y ahora, uno de ustedes tres tiene la oportunidad de ganarse esos mil dólares. Comenzamos con el primer participante, Antonio de Trujillo Alto. Antonio, comenzamos con la categoría español. Antonio, ¿cómo se le llama a las palabras que suenan igual, pero se escriben diferente? Homófonas. Homófonas. B. Arcaicas. Y C. Monógrafas. B. Arca... Arcaías. Arcaicas. Y eso es... Incorrecto. Era la A. Tranquilo. Estamos empezando. Odalis, voy contigo. ¿Qué tipo de sustantivos nombran a un objeto material, tangible y perceptible con los sentidos? A. Concretos. B. Abstractos. C. Singulares. Odalis. A. A. Concretos. Y eso es... Correcto. Concretos. Jesús, voy contigo, papá. ¿Cuál de estos pronombres pertenecen al grupo de pronombres personales? A. Mío, este, aquel. La B. Yo, tú, él. O la C. ¿Quién, vuestro, nosotros? B. La B. Y eso es... Correcto. Yo, tú, él. Seguimos. Nos vamos con los gentilicios de Puerto Rico. Antonio. Sí. Ready. Sí. Vamos contigo. ¿Cuál es el gentilicio de Aybonito? A. Aybonitanos. B. Aybonitenses. C. Ayboniteños. Ayboniteños. C. C. Ayboniteños. Y eso es... Correcto. Ayboniteños. Odalis. ¿Cuál es el gentilicio de Cabo Rojo? A. Cabo Rojanos. B. Cabo Rojeños. C. C. Cabo Rojenses. B. B. Ella dice que Cabo Rojeños. Y eso es... Correcto. Jesús. ¿Cuál es el gentilicio de Culebra? A. Culebrenses. B. Culebreños. C. Culebranos. A. A. Culebrenses. Y eso es... Correcto. Culebrenses. Quique. Nuestro director es Quique la Culebra. Pero no es que sea de Culebra. Es que como baila, le decimos así. No tiene nada que ver con la isla de Culebra. Próxima. Nos vamos con las capitales del mundo. Antonio. Sí. ¿Cuál es la capital de... Níger? A. Bascate. B. Miami. C. Abuya. Abuya. C. La C. Y eso es... Incorrecto. Miami. Era la correcta, la B. Odalis, voy contigo. ¿Cuál es la capital de República Checa? A. Melequeo. B. Varsovia. C. Praga. C. C. Praga. Y eso es... Correcto. Praga. Jesús, voy contigo. ¿Cuál es la capital de... Micronesia? A. Palikir. B. Podgórica. C. Ulan Bator. B. B. Y eso es... Incorrecto. Para los casi ganadores, tengo certificado de lápiz, papel. De 50 dólares, todos son ganadores. Además de trampolite, altitud, se van a brincar para allá. Pero la que pasa la próxima ronda, lo es Odalis, pasa al frente, pasa por los mil dólares. Antonio, lo hiciste muy bien, excelente. Jesús, lo hiciste excelente también. Pero Odalis es la que pasa la próxima ronda. Así que muchas felicidades, Odalis. Sigues estudiando. Jesús, gracias. Tiene certificado de 50 dólares. Y Antonio también. Y ya estamos listos, señora. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Me paré en otro lado, ¿viste? Ahí fue que me desconcentraste cuando te paraste acá. Me sacaste de ángulo. Kike, si me puedes poner de vuelta a este momento, tengo una sorpresita para vos. ¿De verdad? Sí. Vamos a ver el video, por favor. Vamos a verlo. Él llega siempre tal vez. Él llega así, porque ya él viene maquillado y peinado de la casa. Ah, no. Sí, sí. Él viene hecho completo. Él llega directo. ¡Ah, mira este no es él! Pero entonces aquí. ¿Viste que viene maquillado? Como dije, peinado. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Que te bendiga. Vine a conocerte. Para mí es un placer. A ver, Mariana, mirá para allá. Una bendición que me quisieras conocer, bebé. Mira, me dieron que también te gusta la pelota. Así que yo traje un baño. ¡Qué chulo! Y traje por aquí para que, mira. Ah, eso está chulo. ¿Y para mí? Sí. ¿Y para mí nada? ¿Estás bien? Ajá. Mira cómo se veía. Qué guapo tú eres. Mira, ¿y tú me ves en la televisión? ¿Me ve igual o me veo más lindo? ¿Él es más lindo así o en televisión? Lindo. Él es lindo. Mira para acá, mira para allá para que te vean allá en la casa. Muy bien. Ale, siéntate ahí en la esquina. Vente un poquito. Vente aquí. Este jovencito. Vente al lado de él. Este jovencito pertenece también al grupo de los de Make a Wish, ¿verdad? Perfecto. Y tiene, él tiene muchos sueños. Eso es así. Él, siéntate ahí con nosotros, dale. Vamos a ver. Dale, vamos a ver. Yo me salgo de aquí porque él no quiere conocerme a mí. No, 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 no te tienes que salir. Él quiere conocerlo a ustedes. Y mira que me trajeron acá. Mamá, déle un fuerte aplauso a mi amigo. Mamá. Qué bueno que vinieron. Papi. Gracias. ¿Estás bien? Mira para allá para que te vea todo el mundo allá en tu casa. Mamá, ven para acá. Sí. Cuéntame. Primero que todo, preséntanos a todo, a ese niño tan lindo, a todo Puerto Rico. Bueno, pues aquí tenemos a Yasuel Castro. Él, pues como lo conociste en día a día, él fue diagnosticado en el 2019 con un Gemsur, Cell Tumor, con metastasis en hígado y pulmón. Actualmente, pues ya en el 2020 nos dieron Free Cancer. Gracias a Dios. Estamos celebrando. Y pues le doy gracias a Telemundo porque también él, para el principio, lo entrevistó Fren Arroyo Hijo. Claro. Y ese fue un momento bien difícil para nosotros. Y también, pues en los momentos de alegría como ahora, pues estamos también compartiendo la noticia con ustedes. Claro. Yo estuve por allá y sentí una bendición que él estuviera bien contento, que estuviera allá con nosotros. Y papi, ¿estás feliz de estar aquí? Sí. ¿Y cuántos años que tú tienes? Cinco. Cinco. Ah, cinco. Muy bien, muy bien. Y en el nombre de Papá Dios va a seguir así, Free Cancer. Así mismo es, en el nombre del Señor. Señor, quiero darle unas palabras de motivación a todas las familias que estén pasando por este proceso. El diagnóstico de por sí es fuerte, es difícil. A mí lo diagnosticaron cuando yo tenía 26 años, él tenía 3 años y es mi único hijo. ¿Sabe que cuando me dieron...? Usted es su único hijo, es madre soltera. Así mismo es. Es un poco más complicado bregar con la situación, pero gracias a Papá Dios, ¿usted la pudo lograr? Así mismo. Lo que quiero decir es que, aunque el proceso es difícil, que oren mucho, que crean en la fe, en el milagro, en las oraciones, que se rodeen de mucho apoyo, de personas con buena vibra y que sigan adelante. Y a Make a Wish, gracias, que estuvieron de mano a mano para hacerle los sueños realidad. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido, este Puerto Rico gana. Papi. ¡Suscríbete al canal! Gracias.